En Budapest, unas 2.000 personas muestran su apoyo a los refugiados en vísperas del referéndum sobre el sistema de cuotas de la Unión Europea. Lo han hecho ante el Parlamento húngaro. A los manifestantes se unieron artistas húngaros que llevaron a cabo una performance llamada Testimonio para recordar a las víctimas de Alepo. Los organizadores quieren que este proyecto viaje por todo el mundo. Serbia será su primer destino. Esta obra y esta manifestación, decía uno de los coorganizadores, son un símbolo que va mucho más allá de esa idiotez llamada referéndum. Un referéndum que es una vergüenza en la historia de mi país y que creo está causando profundas heridas que tenemos que empezar a curar. Con el lema Ve al ser humano, este evento recordó que los refugiados que llegan a Europa huyen de guerras y dictaduras. Si les negamos nuestra ayuda, no hacemos más que prolongar su sufrimiento. Tenemos que ver al ser humano en los refugiados y no las cosas malas y no estamos de acuerdo con el gobierno que en los últimos meses ha estado preparando y haciendo una campaña de odio. La mayoría de las personas pueden convertirse en fanáticos, lo que da miedo. Cuando se tiene un bebé en brazos lo que queremos es que viva en un país más normal, por lo que es importante estar aquí. En la consulta impulsada por el gobierno conservador se pregunta a los húngaros si aceptan el sistema de reubicación de refugiados aprobado por Bruselas. Para que sea válida debe votar más del 50% del electorado. La mayoría de las personas con las que hemos hablado aquí han decidido que no participarán en el referéndum. La pregunta es si serán una mayoría o no el domingo. Lesznek-e többségben? Hajagos Andrea, Euronews, Budapest.